Hola gente, que tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a estar haciendo un especial de oso buco con ravioli. Vamos a hacer una salsa de oso buco y le vamos a echar unos ravioli que va a salir espectacular. Bueno, primero vamos a empezar a sellar la carne. Acá ya tenemos algunos vegetales cortaditos. Igual ahora voy a cortar un poquito más porque todavía me quedan algunas cebollitas y todo eso. Ya tenemos todo cortadito, todo ordenadito. A esto ya le pasamos sal. Ya tenía ahí, ya le ponemos a este que le faltaba. Y después ya los demás están todos salados. Así que bueno, vamos a empezar a poner todas las cositas en el disco. Ahí a lo segundo, ahí a toque. Lo sacamos todo bien. Ahí a lo crioso. A ver, vamos a ir una por acá. Tenemos 4 kilos de oso buco, eh. Para este discaso. Lo vamos a estar compartiendo con mis amigos. Acá estamos en la vereda. Por fin, ando en fin la vereda de primero de mayo. En la rociferia de primero de mayo. Acá. Vamos a picar un buen disco. Muy bolivianito. A eso le damos vuelta y después empezamos a correrlo. Y le mandamos todas las gorduritas, eh. Acá estamos empezando a picar las cebollitas. Ya tenemos alguna picada. Tiro. Ustedes si quieren la pueden botar en cubriana. Que al disco queda espectacular. Cuando estás haciendo algo al disco, en juliana, o los cortes gruesos de las verduras, quedan de 10. Entonces, corto chiquitito. Alguna cebollita. En cuadradito. Ahí. Lo ponemos por acá y por ahí también. Pero también la pueden cortar en juliana, que es así nomás. Y después las va desarmando ahí. Así es. ¿Ven? Acá. Y ya ahí, con la cebollita. ¡Same! Bueno, vamos a pasar a sacar esto entre un ratito ya. Ya lo dimos vuelta, estuvimos sellando ahí un poco. Sacamos todo esto y empezamos a armarle, a sellar las verduritas. Todo ahí. Que se vaya. Y después ya echamos todo completo. Y lo vamos a ir armando a la salsita, todo con salsa. Le vamos a hacer, pueden echarle vino, cerveza, a gusto, a lo que ustedes quieran, lo que tengan en sus casas. Así que bueno, miren lo que está hecho. Miren. Acá lo tenemos selladito ahí. Ahora todo esto lo sacamos. Y vamos a empezar a fritar las verduritas. Bueno gente, ya sacamos esto. Vamos a hacer un... Hicimos espacio. Una vez que se selló el oso buco, pasamos a la verdurita. Muchoche. Bien, vamos a dejar de todo. Ya tenemos bastante. Morrón, cebolla, zanahoria. Acá tenemos un poquito más. Y bueno, a esto, ahora le vamos a acercar un poco la especia. Así que ahí vamos a buscar la especia ahí. Un poquito. Ahí lo compré. Un tombo que venía todo junto. Tenemos un poquito de pimienta. Es que viene todo mezcladito. Es para tuco. Está un poco hecho. Venía muy chato. Venía muy chato. Venía muy chato. Venía. Venía. Ponemos un pimento. Le va a dar el color. Un poquito. Un poquito de pizza que siempre le he hecho. le mandamos el orégano bastante listo, ahora revolvemos ya está, ya está ya está, ya está revolvemos bien ya está esto ya está bastante sellado así que ya vamos a no perder el tiempo vamos esto le va a dar un sabor le pueden echar vino también si quieren revolvemos un poquito más que se siga cocinando miren lo que está esto bueno, ahí ya se consigue un poquito la cerveza así que ahora toque miren el tomate me voy a quedar corto con el tomate voy a tener que ir a buscar otro ahí aquí otro porque es una banda así que bueno ahora contigo otro más le echo otro más ravioli con alfobos ahora también voy a hacer un caldito un caldito de verdura así ya vamos hidratando más que tenga más más jugo más salsa para que los ravioles tranquilamente naden ahí y se hagan tranquilamente ya la veas por el lado no, le hago la gafa ahí boludo le tiramos en el campo bueno gente acá seguimos este es una un caldito de verdura con agua caliente ahí le vamos echando improvisamos acá en la botella le vamos a ir poniendo para que tenga mucho más sabor ahí y ahora un ratito ya vienen los ravioli ahí adentro ahí está al toque y y y y y Gracias por ver el video. Bueno gente, llegamos al final de los Sobuco con Sorrentino, miren lo que es esto, espectacular, tremenda salsita, le mandamos a los últimos un queso crema que queda espectacular, ya vamos desplatando un poquito ahí, vamos a poner un poquito de Sobuco con Sorrentino ahí. Miren lo que es esto, 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 vamos a probar un poquito de carne. Se rompe solo, se rompe solo, la verdad, miren, ahí está, la salsita ahí arriba. Gracias Primo por la invitación, bueno, platíguenlo en su casa, que está espectacular, háganlo y disfruten en familia, con amigos, de estar juntos haciendo algo al fuego, al rico, asado, lo que sea. Gracias por ver el video.